Después de la rendición incondicional de Alemania el 7 de mayo de 1945, las fuerzas aliadas y soviéticas comenzaron a arrestar a los líderes alemanes acusados de crímenes de guerra. Por un lado, convocaron algunos al cuartel general para que se entreguen directamente, mientras que por otro, se tuvo que enviar equipos para arrestar a aquellos que resistieran o intentarán escapar. Muchos sabemos del final de la mayoría de estos líderes políticos y militares, y también el de los soldados alemanes prisioneros de guerra. Pero, ¿qué fue lo que pasó con los generales más importantes que tuvo el Tercer Reich y que sobrevivieron a la guerra? El día de hoy, seguidores, hablaremos sobre dos casos en especial de dos generales que no necesitan presentación. Por un lado, Heinz Guderian, y por el otro, Erich von Manstein. Esta será la primera parte en la que hablaré sobre estos dos generales, mientras que en el segundo capítulo abarcaré sobre el resto de los generales alemanes. Sin más que decir, vamos al tema. Para ponernos en contexto, el general catalogado como el teórico de la Blitzkrieg había estado durante dos años alejado de las operaciones del ejército, debido a sus diferencias con Hitler, pero especialmente con el general Gunther von Klug, con quien Guderian se había enfrentado con frecuencia, y justamente fue el general que pidió que se le destituyera a raíz de fracasar en la toma de Moscú en 1941. Años después, tras el complot del 20 de julio de 1944, Guderian se convirtió en el jefe interino del Estado Mayor del Alto Mando del Ejército, con la responsabilidad de asesorar a Hitler en el Frente Oriental, un cargo considerado poco o nada relevante ya en esos años, dado que el Führer finalmente era el que tomaba sus propias decisiones. Luego de varios meses de discusiones con Hitler sobre cómo defender Alemania ante el avance del Ejército Rojo, especialmente durante las últimas grandes ofensivas soviéticas, Guderian fue relevado nuevamente, esta vez por razones médicas, el 28 de marzo de 1945, y reemplazado por el general Hans Krebs, el que pudimos ver en la película de El hundimiento. Cuando la guerra finalmente terminó, Guderian y su personal se trasladaron al oeste y se rindieron a las fuerzas estadounidenses el 10 de mayo, tres días después de la rendición incondicional de Alemania. Al principio, el general fue enviado a Nuremberg, pero los estadounidenses decidieron no llevarlo a juicio como criminal de guerra, ya que, aparte del interés de los aliados en sus conocimientos sobre la guerra blindada y la blitzkrieg, de hecho, no había pruebas documentales sustanciales contra él en ese momento. Durante los interrogatorios, Guderian respondió a varias preguntas sobre su opinión del régimen, negando ser un ferviente partidario del nacionalsocialismo. Posteriormente, y a raíz de que la Guerra Fría ya estaba dando sus primeros indicios, los Estados Unidos rechazaron las solicitudes de la Unión Soviética para extraditarlo. Tras los juicios de Nuremberg, Guderian aún no había sido puesto en libertad y en 1946 fue encarcelado en el campo de prisioneros de Allendorf y Neustadt, en la ciudad de Hesse, junto con otros generales alemanes bajo el control de los estadounidenses. Cuando llegó al campo, estos le pidieron, como lo hacían con casi todos los oficiales de alto rango, que trabajara para la División Histórica del Ejército de los Estados Unidos, que era una sección que buscaba la colaboración de los generales alemanes para explotar sus conocimientos operativos y técnicas en el campo de batalla. Guderian finalmente aceptó. A lo largo del tiempo que estuvo internado, sus conversaciones fueron grabadas en secreto. En una de ellas, Guderian opinó que los principios fundamentales estaban bien, refiriéndose al nacionalsocialismo. Finalmente, y tras haber cooperado con los aliados informando sobre sus tácticas en el Frente Oriental, Guderian fue liberado del cautiverio sin juicio el 17 de junio de 1948. Muchos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Como veremos próximamente, Von Manstein iba a ser sentenciado a 18 años y Albert Kesselring, por ejemplo, a cadena perpetua. Tras esto, Guderian pasó el resto de sus días junto a su esposa Margaret viviendo en un pueblo llamado Schwangau, en el sur de Baviera, donde comenzó a escribir sus memorias. En 1951, publicó su libro Memorias de un Soldado, o también conocido como Panzer Leader, una descripción muy detallada de su vida en la que se enfocó además en la guerra contra la Unión Soviética. Por otra parte, se decía que en este libro, Guderian trató de dar la impresión de que la Wehrmacht, a diferencia de las SS, había permanecido limpia durante la guerra, hecho que influyó aún más en el nacimiento del famoso mito de la posguerra que fue conocido como el mito de la limpia Bermak, pero ese es todo un tema aparte. De las pocas veces que el exgeneral salía de Schwangau, fueron cuando a menudo era invitado a asistir a reuniones de grupos de veteranos británicos, donde analizaba sus batallas. También por esos años, fue creada la República Federal de Alemania, y el nuevo estado necesitaba asesoramiento para la creación de su fuerza militar. Es ahí donde Guderian fue llamado por Konrad Adenauer, quien le pidió que sea uno de los asesores militares para que ayudara a establecer la Bundeswehr, lo que hoy en día es el ejército alemán. Tras estar un breve tiempo asesorando al nuevo ejército, Guderian regresaría a su hogar en Schwangau, donde dos años después de publicar sus memorias, el famoso general murió el 14 de mayo de 1954, a la edad de 65 años, exactamente 14 años después de su decisivo avance sobre el Mosa en la batalla de Sedan. Sus restos reposan ahora en el cementerio de Friedhofstrasse, en Goslar, Alemania. Antes de empezar con von Manstein, veamos también un poco de su situación en los últimos meses del conflicto. Para el año 1944, las constantes diferencias entre Manstein y Hitler sobre la situación en el frente oriental habían llegado ya a un límite. El detonante final ocurrió el 24 de marzo de 1944, cuando Manstein desobedeció una orden directa de Hitler, ordenando la retirada al primer ejército panzer, que se encontraba acercado en el contexto de la batalla de Kamenetz-Podolsky desde hacía tres días. Al día siguiente, Manstein fue llamado por Hitler a su cuartel general en la ciudad de Libó, donde a pesar de los reproches por su decisión de una retirada arriesgada hacia el oeste, el general finalmente lo convenció de iniciar la retirada, pero a coste de que Hitler lo relevara de su cargo el 30 de marzo. Tras esto, el general recibió la cruz de caballero de la cruz de hierro y el 2 de abril entregó el control del grupo de ejército sur al general Model. Manstein regresó a Alemania, donde después de una cirugía en su ojo derecho, pasó un tiempo en su casa en la ciudad de Lignitz, Silesia. Cuando se hizo evidente que Hitler no lo nombraría para un nuevo puesto y la guerra se estaba acercando más a suelo alemán, el general tuvo que ser evacuado el 22 de enero de 1945 y él y su familia se refugiaron temporalmente con unos amigos en Berlín. Mientras estaba allí, Manstein intentó conseguir una audiencia con Hitler en su búnker, pero este lo rechazó. Él y su familia continuaron avanzando hacia el oeste, hasta que la guerra en Europa terminara con la derrota en mayo del 45. Manstein sufrió más complicaciones en su ojo derecho y estaba recibiendo tratamiento en un hospital en Heiligenhafen, cuando fue arrestado por los británicos y transferido a un campo de prisioneros de guerra cerca de Lünenburg el 26 de agosto. Posteriormente, fue trasladado a Nuremberg en octubre del 45, donde fue recluido en el Palacio de Justicia, donde se llevaron a cabo los famosos juicios. Mientras estaba allí, el general ayudó a preparar un documento de 132 páginas para la defensa del Estado Mayor y del Oberk Comando de la Wehrmacht. Es ahí donde, como mencioné antes con Guderian, nacería el mito de que la Wehrmacht estaba limpia y no tenía nada que ver con los crímenes de guerra llevados a cabo por las SS. Además de esto, Manstein también dio testimonio oral de que no tenía conocimiento de las actividades de los Einsatzgruppen contra los civiles sobre el trato a los prisioneros de guerra y el concepto de evidencia militar, especialmente en lo relacionado con la orden de los comisarios, que pudimos ver en el vídeo sobre qué pasó con los prisioneros soviéticos. Respecto a esta orden, se dejó constancia de que Manstein admitió recibir la orden de primera mano, pero dijo que finalmente no la llevó a cabo. El general también testificó que los soldados bajo su mando no estaban involucrados en el asesinato de civiles. Sin embargo, Otto Hollendorf, comandante del Einsatzgruppe D, contradijo esto durante su testimonio, alegando que Manstein no sólo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo detrás del frente, sino que su undécimo ejército estaba involucrado también. Pese a todas las controversias surgidas, en septiembre del 46 se declaró que el estado mayor alemán y el overcomando de la Wehrmacht no eran una organización criminal, a diferencia de la sentencia contra las SS. Luego de su testimonio en los juicios, Manstein fue internado por los británicos como prisionero de guerra en el campo Iceland Farm, en las afueras de Bridgen, Gales, donde esperaba la decisión de si enfrentaría o no un juicio por crímenes de guerra. La mayor parte del tiempo, el general se mantuvo alejado de los otros reclusos, dando paseos solitarios, cuidando un pequeño jardín y comenzando a trabajar en los borradores de dos libros. El historiador militar británico Basil Lidl Hart mantuvo correspondencia con Manstein y otros en Iceland Farm. Los dos permanecieron en contacto, y Lidl Hart, más tarde, le ayudaría a organizar la publicación de la edición en inglés de sus memorias en 1958, conocida en nuestro idioma como victorias frustradas. Mientras tanto, el gabinete británico, bajo la constante presión de la Unión Soviética, finalmente decidió en julio de 1948 enjuiciar a Manstein por crímenes de guerra. Él y otros tres oficiales superiores, Walter von Brauchitsch, Gerd von Rundstedt y Adolf Strauss, fueron transferidos a Alemania a la espera de juicio. No obstante, Brauchitsch murió en octubre y Rundstedt y Strauss fueron liberados por razones médicas en marzo del 49, pero el juicio de Manstein se celebró en Hamburgo de todas maneras del 23 de agosto al 19 de diciembre de 1949. El general se enfrentaba a 17 cargos en el juicio, tres de los cuales se referían a eventos en Polonia y 14 en relación con los eventos en la Unión Soviética. Los cargos incluyeron el maltrato de prisioneros de guerra, la cooperación con el Einsatzgruppe D para la matanza de civiles en Crimea y el desprecio de la población mediante el uso de tácticas de tierra quemada mientras se retiraban del territorio soviético. La fiscalía usó una orden que Manstein había firmado el 20 de noviembre del 41, basada en la poco conocida orden de gravedad emitida por el mariscal de campo Walter von Reichenau, hecho que demostraba que Manstein había conocido y era cómplice de la guerra de exterminio llevada a cabo en la Unión Soviética. El general afirmó que recordaba haber pedido un borrador de tal orden, pero no recordaba haberla firmado. La defensa de Manstein, dirigida por el destacado abogado británico Reginald Thomas Paget, argumentó que la orden estaba justificada, ya que muchos partisanos eran judíos y por lo tanto, la orden de Manstein de que todos los judíos fueran ejecutados estaba motivada por su deseo de proteger a sus hombres de los ataques de estos. Manstein, hablando en su defensa, declaró que encontraba repugnante la política racial del régimen. Durante su juicio, otros 16 testigos declararon que el general no tenía conocimiento ni estaba involucrado en el genocidio. Al fin y al cabo, si von Manstein era responsable o no de las actividades del Einsatzgruppe D, una unidad que no estaba bajo su control directo, pero que operaba en su zona de mando, se convirtió en uno de los puntos clave del juicio. La fiscalía afirmó que era el deber de Manstein saber sobre las actividades de esta unidad y también su deber de detener sus operaciones contra la población civil. Cuando el juicio llegó a su fin, Manstein fue declarado culpable de nueve de los cargos y fue sentenciado, como dije, a 18 años de prisión. Los cargos por los cuales fue encontrado culpable incluyeron el disparar a prisioneros de guerra soviéticos, cumplir la orden de los comisarios y permitir que sus subordinados disparasen también contra la población civil. Tras el veredicto, los partidarios de Manstein en Gran Bretaña y en Alemania protestaron. Lidl Harp presionó en la prensa británica y en Alemania la sentencia fue vista más bien como una decisión política, consiguiendo finalmente que dicha sentencia se redujera a 12 años en febrero de 1950. Paget, por su parte, siguió ayudándolo a limpiar su imagen, ya que publicó un libro en el 1951 sobre la carrera y el juicio de Manstein. Debido a sus problemas oculares, su liberación se dio el 7 de mayo de 1953, aunque en parte también fue por el resultado de la presión de Winston Churchill, Konrad Adenauer, Lidl Harp, Paget y otros de sus allegados. Además, los británicos querían que Alemania participara en la defensa de Europa Occidental y Adenauer hizo que el rearme de Alemania dependiera de la liberación de sus criminales de guerra. Luego de salir de prisión, Manstein y su esposa se mudaron varias veces, viviendo en Essen y Bonn por un tiempo, antes de instalarse en una casa en Irchenhausen, cerca de Múnich, en 1958. Durante esos años y junto con otros 10 exoficiales de alto rango, Manstein fue convocado en 1955 por el Ministerio de Defensa de la Alemania Occidental, para formular planes para la refundación del ejército alemán. Manstein habló con Adenauer en el Parlamento, analizando las consideraciones de poder estratégico y la defensa del país. Erich von Manstein siguió sirviendo como asesor en temas de defensa, presidiendo un subcomité militar para aconsejar al Parlamento sobre la organización militar y la doctrina para la Bundeswehr y su incorporación a la OTAN. En su cumpleaños número 80, recibió felicitaciones por parte del general de la Bundeswehr, Ulrich de Maesier, quien también había servido en la Bermach como teniente coronel en el frente oriental. Cinco años después, el mariscal de campo, Erich von Manstein, moriría de un derrame cerebral la noche del 9 de junio de 1973 a la edad de 85 años, siendo el penúltimo mariscal de campo alemán que sobrevivió a la guerra y que aún seguía vivo, ya que el mariscal Ferdinand Schörner moriría el 2 de julio de ese mismo año. Von Manstein fue enterrado con todos los honores militares, asistiendo a su funeral cientos de soldados de todos los rangos. En el obituario de Manstein, la revista Spiegel diría, ayudó en la marcha hacia la catástrofe, engañado por un ciego sentido del deber. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.